Que con tu piel me envuelves Me envuelves como serpiente Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay, nena, bésame, 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 bésame No me erizo si me tocas Envenename la boca Ay, dale, bésame, 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 bésame Sabes que te tengo loca, loca Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el stress Sé lo que quiero hacer Sé una Barbie game Ay, nena, bésame, 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 bésame Y yo me erizo si me tocas Envenename la boca Y dime que quieres conmigo Como yo quiero contigo Jejejeje Yo no sé por qué me gustas tanto Yo no sé por qué me gustas tanto Tinder Todas se regalan muy heavy Todas las patinetas son penny El robo en los ojos te queda bien Y la luz amiga que te gasta más de cien Yeah Damn I kiss the girl I like it So cool Que bien te ve Versace You know I kiss the girl I like it I know it Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el stress Sé lo que quiero hacer Sé una Barbie game Puse la esquí dos, man Puse la esquí dos, man Puse la esquí dos, man Disculpen la demora No habíamos prendido en el tiempo Otro universo, man Dos mil treinta y pico Tropical Minds Mario Nos estamos quedando con todo el party Todas las Barbie girls That's right, mami Vomitando flow Ay nena, bésame, 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 bésame Y yo me erizo si me tocas Envenename la boca Ay dale, bésame, 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 bésame Sabes que te vuelvo loca Loca, loca Chau 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 Chau